¿Qué es el proyecto de Katana? Mi proyecto se llama Katana. Nace a partir de un viaje que realizo con dos amigas en Atenas, en un momento de nuestra vida en el que buscas algo más, es todo demasiado fácil y te proyectas o te propones conocer otra realidad. Entonces nos vamos a Atenas, concretamente al campo de refugiados, a vivir con los refugiados ahí y vemos una situación que no estábamos acostumbradas porque en nuestra vida normal como que no aparece. Y el problema llega cuando después de esos meses trabajando con ellos, volvemos a nuestra vida normal y ahí es cuando ya no tiene nada de sentido porque la realidad que habíamos visto, las situaciones tan horribles que habíamos sentido en las personas con las que vivíamos cotidianamente ya no les importaba nada. Entonces es cuando en vez del proyecto de Katana, que lo que trata es de hacer sentir a las personas en su propia piel los distintos hechos. En ese momento eran los refugiados y entonces pues realizamos este evento que era Katana for Refugees en el que representábamos todas las etapas del viaje de un refugiado desde que salía de su casa hasta que llegaba a Europa. Tuvo muy buena repercusión, era un viaje individual. Entonces las personas que nunca habían sentido esto y que nunca habían visto esto, cuando entraban en la performance, como era todo sensorial, con actores, con sonidos, lo vivieron mucho. Entonces a mí me sorprendió mucho porque yo veía gente salir de la performance llorando. Y ahora pues estamos buscando pues cómo realizar el siguiente evento. A mí lo que me gustaría es ya más allá del viaje del refugiado oriental, qué pasa con ellos cuando llega el refugiado al destino que le gustaría o que estipula. Entonces queremos realizar un evento de demás de concienciación de los refugiados que viven aquí. Un desfile de sin papeles, me lo estoy imaginando. Entonces estamos un poco en ese punto de buscar la representación que hacemos ahora y sobre todo la financiación de dónde la sacamos.